Comunidad Baker, vamos por la orilla de Río Seguro, dirección Julio. Seguro, dirección Julio, dirección Julio. No puedes poner la pierna, hombre. A ver que me la abrigo. Sí, no sé si he perdido peso, ¿qué ha pasado? Aparte no he cogido esto con gracia, pero he patinado así. No sé si son esos 15 o 18 kilos que he perdido. Gracias a mi dietista Amparo, a la cual le mando un saludo, que es la dietista y diseñadora de la comunidad. La que nos hizo el Peperotto. Y vamos dirección Julio. Pasaremos por el salto de la novia. No sé, porque ahora ya no se va bien. No sé si escuchas, pero no se va bien. No sé. Pa' de la novia. Pa' de la vale. Estamos en el valle de Ricote, con la sierra de Ricote y al otro lado. El valle de Ricote, con la sierra 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 de Ricote, con el mar. Pero hay que comprar dos untas, tenemos que llevar los Тоcht. Ahora tienes que llevar 2 o 3 pares de guantes, 3 o 4 cascos Ahora tienes que llevar 1 o 3 pares, 3 o 3 pares, 3 o 4 cascos Tienes que llevar 2 o 3 pares de guantes Sí, estoy subido por la del otro lado. El otro lado es más larga. No, ahí no subimos mucho, que subimos con la bici de la cuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! La Paz El Pueblo El salto de la novia El salto de la novia It´s ok y tenemos a hos Palante, palante Palante, palante Palante, palante Palante, palante 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 el río seguro el río seguro el río seguro en la dirección el azul y luego la sierra de la novela ahí enfrente se ve el río seguro el río seguro el río seguro Gracias.